Sin que salte el sol, tú me estás seco Contesto otra vez, te va y ven Pide del Uber, pa' que me cuente ¿Qué pasó? Es que a ver el mente Es que tú lo sabes, doctorado en agua Eso lo sabemos todos, salgase de ese lodo Toma tiempo, agárrate de mí Yo sé que parece no tener un fin Beba, vamos pa' la caleta Tu corazón protesta Y si yo tuviera pa' llévate a Grecia Pa' que lo saque todo, exprima la emoción Vuelva a tomar la rienda Hay mucho que ve aquí Mira alrededor de ti Queda mucho por sentir Mientras yo estoy aquí Ready, position No confío, no Y tú a la espera Tú tienes que entender que el mente Es que tú lo sabes, doctorado en agua Eso lo sabemos todos, salgase de ese lodo Toma tiempo, agárrate de mí Yo sé que parece no tener un fin Beba, vamos pa' la caleta Tu corazón protesta Y si yo tuviera pa' llévate a Grecia Pa' que lo saque todo, exprima la emoción Vuelva a tomar la rienda Prepara la maleta Que vamos a dar una vuelta Cogemos carretera Pásamos todos los problemas Y si te saltas con algo Yo quiero que tú mueves el ballet Lo que piense everybody De problema tuyo Eso no va a ser rompiendo la cadena Feeling right Feeling inside Beba Me he hecho tu tierra pa' llévate a Grecia Pa' que lo saque todo Reprima la emoción Vuelva a tomar la rienda Te va, vamos pa' la caleta Tu corazón protesta Y si yo tuviera pa' llévate a Grecia Pa' que lo saque todo Reprima la emoción Vuelva a tomar la rienda Te voy a tomar la rienda Te voy a tomar la rienda Estoy, estoy, estoy Reprima la emoción Te voy a tomar la rienda Prima la rienda Por lo que piense Un abrazo Todo lo que piense Un abrazo Existe 2016 17 21 Les Explorment Y Un Tut